Vamos a platicar de la obesidad e importante señora que se acerca el televisor si está en casa, las cifras indican que más del 70% de las mujeres en nuestro país hoy por hoy sufren de obesidad. Para ejemplo, 73 de cada 100 tienen altos índices de obesidad. Ve el reporte. Yo cuando llegué aquí con el doctor me habían detectado 317 de azúcar, cosa que me espantó muchísimo. Y la presión alta, la diabetes sin control, me estaba inyectando 30 unidades de insulina ya cada día. Cansadísima, yo creo que era yo una bomba de tiempo. Aunque ya se atiende, Marielena Cruz padece obesidad. A sus 49 años apenas volvió a jugar con su perrita Pelusa. Mi perrita, yo tengo una perrita hermosa que se llama Pelusa. Yo casi no jugaba con ella, poquito, porque pues es muy juguetona, tiene dos años. Entonces quería jugar con ella, pero me cansaba, ¿no? Me dolía por acá y la espalda y las piernas y ya sudando, o sea, caminar 10 pasos estaba sudando. En México, 73 de cada 100 mujeres sufren de obesidad. Encontramos que un 73% de las mujeres de más de 20 años tienen sobrepeso o tienen obesidad en este país. La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Para saber si se padece obesidad o sobrepeso, basta con hacer un cálculo de IMC, índice de masa corporal, y verificar si se está dentro del rango. Para hacer este cálculo es necesario dividir el peso entre la altura al cuadrado. La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestro país y que es considerada una epidemia por el número de casos existentes a nivel mundial. En México se invierten 150 mil millones anuales para atender a la población que afronta problemas de salud generados por la obesidad. Después de la inseguridad o al lado de la inseguridad, el problema público más importante de salud de este país, que pone en riesgo no solamente la salud misma, sino incluso la economía. Se requieren 150 mil millones de pesos al año para atender toda la problemática derivada de esta condición de obesidad. Lamentablemente esta enfermedad ya es una epidemia y usted es parte de ella. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.